Bueno, eh, simi simi chicos, hacemos simi simi, hacemos simi simi chicos, es una tontería pero tengo unas ganas de hacer simi simi, no conocen simi simi chicos, es una cosa, no se si es coreana, donde puedes como chatear con un robot básicamente, no amigo, tengo que pagar, bueno lo voy a pagar, espero, espero que no me caguen, ok 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 chicos, esto es el, básicamente me dice ahí hello, hola tu, hola vos, Es, es argentino el, el simi, que onda todo bien, se, es super argentino el simi chicos, que onda esto, el simi es muy argentino como va contestando, dile dime mi ip, que onda esto, como que, como borro esto, oye pero me mando el ip correcto, esto es correcto, pero de donde tienes mis datos, eres mongolo, que puta te importa, amigo, Es super, eh, es muy malo simi simi, eh, no, no me insultes, como titirito titi, eh, que le digo, que borde, que onda, poronga, me ha, como, como que poronga, jajaja, que, que le pasa al simi chicos, que onda que me insulta este, a ver, pregunta del año, prefieres Maradona o Messi, el simi simi le gusta más Messi, Messi es un pecho frío enano hormonal, Ronaldo es un fenómeno, es un crack, jajajaja, what the fuck, Messi es un pecho frío enano hormonal, le tira, no, muy agresivo el simi simi, que le pasaba, donde vives, donde tu quieras bebe, Ey, se pone a ligar, se pone a chamusarme, como que, bebe, que te como la boca, eh, yupi, jajaja, amigo, no, que le pasaba, o sea, que le decimos chicos, que onda, que le decimos, a ver, Vamos todavía, macho, jajajaja, este si que sabe, eh, el peluca sabe, amigo, pero no, no está, no, amigo, estamos hablando de otra cosa, y a, el Sky, la novia de Arion, Como que la novia de Arion, no tengo idea quien es Arion, yo tampoco, y para que me lo pone, y encima escribe para el culo chicos, vale, que más, ah, conoces a Tami, como que la negra pasiva, amigo, como, jajajaja, que si conoces a Tama, tomo, Soy retrasado mental, bueno, en eso estamos, de acuerdo, vale, 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 pero que más le preguntamos chicos, eres gay, por ti lo que sea precioso 736, se ponía además todo, todo otaku, boca yo te amo, como os voy a todos lados, pero no te estaba hablando a ti, estaba hablando de boca, A ver, te gusta Free Fire, si, que está bien algunas cosas, no te entiendo ni mierdas, hubo, me estás diciendo que nos besamos apasionadamente, está mal de la cabeza, como que no, como que nos besamos apasionadamente, bueno, vale, bueno, vale, cuando, lo, a, el, escrito como, arre, eh, para el 20 de mayo de 2020, Se quedó en el pasado el bote este, pero si estamos en el año 2022 ya, que dice, estamos en 2017, fumas porros, seee, ah, no, claro, es un porrero este, pues pásame uno de esos porros para volver al pasado, haría lo que fuera para estar contigo, con, jajaja, quien es Tigo, contigo, 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 o sea, quien es Tigo, quien es Tigo, quien es Tigo, El que te dio hasta por el ombligo, jajaja, 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 no, amigo, te acordás, que foto, la de Tu culo y mi choto, vamos, se la metí chicos, andate a la mierda, me dice, jolín, este, este, me las tiras todas, eh, a ver, que más chicos, que le decimos, eres tonto o peinas calvos, jaja, que, eres tonto o peinas calvos, jaja, peino calvos, os dice ¿Cómo? ¿Conoces a Sky Antami? Sí, es un venezolano de Valencia que ayer cumplió años y se llama Víctor Andrés o sea, ¿qué tiraba? Eh... canta algo ¡Ey! ¡Canta y todo, chicos! ¿Qué onda? Me cogió la depresión en un Ferrari, llorando a 180 apareció un tsunami A ver, ¿qué más? A ver, vamos a tirarle nombres así. Rubius novio de Valeria. ¿Ibai? Es el tío más pipí de la escuela de turno a la minga muy larga ¡Ja, ja, ja! ¿Qué decía? No le entiendo nada a este bot. ¿Conocerá a Alewank? Alewank ¡No, amigo! ¿Qué mandaba? Le tiró a Alewank y tira una cosa en chino ¿Qué dice ahí? A ver, vamos a traducirlo Miembro de BTS ¡Ja, ja, ja! Chicos, acaba de decir miembro de BTS cuando le pregunté por Alewank La respuesta para esto está prohibida ¿Por qué? Con chico de su barrio pero no te voy a dar nombres ¡No, amigos! No nos quiere contar el bot pero sabe algo, ¿eh? ¡Cállate! Te meto una hostia Te meto una hostia A ver Akinator es mejor que tú Él me la suda, dice Va, no le importa nada al bot Está él El bot se lo pasa muy bien el solito ¿Eres virgen? Sí Pero lo dejaré de ser muy pronto Estoy detrás de ti ¡Ja, ja, ja! What the fuck? ¿Qué no entendiste? Es que se la pasa ligando conmigo Se la pasa chamuchando Pone oscu Seguime Bloody Team de todas las redes ¿Cómo? Amigo Me acaba de pasar su Insta el bot A ver Vamos a verle Amigo Pues existe todo Existe todo el Instagram de tal Bloody Team No sé quién es ¿Qué onda? Bloody Team en todas las redes Amigo Ese no eres vos No eres tú Juguemos a un juego Ok ¿A cuál te gustaría jugar? Sí Eres gilipollas ¿Qué más le podemos tirar, chicos? Ya de las últimas cosas para tirarle al bot A ver ¿Con qué lo podemos bombardear? ¿Sos chileno? No, soy argentino El bot es argentino Lo acaba de confirmar, chicos ¿Te gusta Paraguay? Sí Es el mejor país del mundo Che, capo A ver ¿Argentina o Uruguay? Uruguay El mejor país de la historia Papá Argentino culo roto ¡Ja, ja, ja! Pero si vos sos argentino Ah, vale Y contesta que sí Vale, 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 vale Pues nada, chicos Ha estado Ha estado bastante raro esto Ha estado bastante raro Pero Pero nada Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo Dejen un like Comenten Suscribanse Y activen la campana Publico muchos vídeos cada semana Hacemos tonterías Y Nada Nos vemos en el siguiente ¡Bum! 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 Gracias por ver el video.